El IBEX 35 pierde un 0,2% y cae por debajo de los 9.500 puntos lastrado por las últimas turbulencias financieras en Argentina. El gobernador del Banco Central ha presentado su dimisión, lo que ha provocado un nuevo desplome del peso. Por valores, Amadeus ha sido el más alcista de la sesión con subidas del 2,7%, seguido de ArcelorMittal y Repsol, ambos con subidas del 1,5%. La petrolera sigue impulsada por las nuevas alzas del crudo. A estas horas, el Bren cotiza ya por encima de los 82 dólares por barril. En cambio, Siemens Games ha sido el peor valor de la sesión, se ha dejado casi un 5%, seguido de IAG, que ha caído un 3,7%. En general, ha sido una sesión muy dura para el sector de las aerolíneas, también precisamente por la subida de los precios del petróleo. En cuanto a Europa, suaves ganancias en el resto de índices, solo pérdidas para el IBEX 35. El mercado estará ahora pendiente del inicio de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en la que se espera una nueva subida de los tipos de interés. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.